Melania, preparada, Melania, lista. ¿Algo para decirle a Drago en Hebreo, la profesora de Hebreo? Mashlomha, a Kolbeceder. Drago, contestale. Anímel y Miata. ¿Cómo, Drago? Miata. Miata, no en Drago. Metzoyan. ¡Ah, qué brisa! ¿Qué entendiste, Drago, que le hablaste? ¿Cuál es mi nombre, me preguntó? ¿En serio? Sí. Ah, y también es profesora de portugués. Habla en portugués, Drago, vos que sabes ese idioma. ¿Cómo que va usted? ¿Todo bien? Joia, joia. ¿Y usted? ¿Qué tiene que adivinar aquí la película? ¿Eso no es portugués? Adivinar aquí la película. ¿Tú que hacer aquí la cocina? ¿Qué cocina? ¿Preparado? ¿Listo para adivinarla? ¿Habla bien portugués? No, más o menos. ¿Malhor o hebraico? ¿Hebraico mejor? ¿Qué habla hebreo, Drago? ¿Qué pasa si es que la peliculina linda? ¿Cómo es? Esa peliculina linda. ¡Vállate, Drago! ¿Preparados? ¿Listos entonces? La mayor cantidad de peluquil... ¡Ay, Dios! Ahora no me sale en castellano a mí por decirle a Drago. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver. Primera palabra. Segunda palabra. Una sola palabra. Una sola. Una sola. Me golpeo. ¿Qué película es? Corto el... Ah, cara cortada. No. Cara cortada no. Me saco la campera. ¿Qué hace Drago? Se está sacando Drago de las cosas. Es nudo. ¿Qué hace Drago? Mirá, mirá, mirá. Soy un... ¿Ah? Grito. El grito. Grito. Ah, ah. ¡Ay, Drácula! ¡Drácula! ¡Sí, correcto, correcto! ¡Bien! A ver. Otra de una palabra. ¿Qué película es? Grito. Me muero, me caigo. ¡Ay, qué es! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Grito. El grito. No. Vamos. Me mareo. El mareo. ¡Ay! Huracán. No sé. A ver, a ver, a ver. Huracán. Torrellino. ¿Cómo? ¡Ay! A ver. Terremoto. ¿Qué película? Terremoto. Tiburón. ¿Tiburón? ¡Ay! Ayúdenme. ¡Uy! ¡Vamos! Giro tormesino. ¡Ay, tormesino! El viento. No. Tormenta. ¿Eh? Tormenta. ¡Ay, no, por Dios! ¡Uy! ¡Ay! A ver. Lleve. ¡Lleve! ¿Qué película es? Me caí, me morí. ¡Socorro! ¡Socorro! Terrible. Terrible. ¡Muy acán! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, no se la puedo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Sabés cómo es la película? Tornado. ¡Ay! 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 Mirá cómo giraba. Decía todo. Claro. Y no parecía tornado. Estaba muy bien, ¿eh? Metieron una. ¡Metieron una! Llega ahora Maggie Bravi y Rodrigo Metzler. ¡A qué te... 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 ¡A qué te...